Aviso, este video tiene spoilers, al menos para los que nunca vieron la película del Rey León de 1994, ya fueron advertidos. El Rey León ha regresado una vez más a los cines, pero no como relanzamiento sino como un live action de Disney, empresa que trata de sorprendernos cada vez que saca un live action de algún clásico suyo, dado a que siempre le hace algunos cambios. Pero, ¿dichos cambios le sentaron bien al Rey León? En este video lo sabremos. A estas alturas, todos sin excepción conocemos la historia de este clásico ya sea por haberlo visto en su momento o en algún relanzamiento, pero la mencionaré por si acaso. Simba es hijo de Mufasa, el rey de un lugar hermoso donde todos forman parte del ciclo de la vida, hasta que el tío de Simba, Scar, asesina a Mufasa y ahuyenta a Simba. Con la falsa idea de haber matado a su padre, Simba vive desterrado de su propio reino, aunque claro, eso no duraría mucho. Siempre es bueno hablar del contexto. El Rey León salió en 1994 y rápidamente se convirtió en un clásico de Disney al mostrarnos una historia similar a la de Hamlet y con un polémico parecido a Kimba, el león blanco. No solo eso, la animación del Rey León era impresionante y muy bella. El Rey León salió en una era de bronce para Disney, quien ya estaba dejando su amargo paso por la década de los 80 y abriéndose paso a la década de los 2000. ¿Qué le deparaba al Rey León del 2019? Pues muchas cosas en comparación a su antecesora. A diferencia de la versión de 1994, en esta ocasión El Rey León llega en un momento donde Disney destaca no por su originalidad, cosa que ya perdió, sino por su abuso de franquicias conocidas y de sus life actions. Películas como Dumbo o como El Libro de la Selva eran claros ejemplos de lo que puedes esperar de un life action de Disney en esta década. O una historia renovada pero infravalorada, o una historia similar a la original pero con ligeros cambios y más maravillas visuales. Es en este contexto que viene el life action del Rey León. Ahora, la película tiene sus pros y contras. Como cosas a favor, la cinta destaca por su apartado visual. La animación que se usó en los gestos y movimientos de animales es increíble. La banda sonora es casi la misma. Se tuvo que hacerle algunos cambios y el responsable de esto fue el propio Hans Zimmer, el compositor original. Eso sí, mis respetos para Elton John, Tim Rice y Beyoncé por decidirse a crear una canción nueva para los créditos finales. Generalmente se usa composiciones remasterizadas en estos casos. Pero ellos decidieron hacer una propia para marcar la diferencia entre las cintas del 94 y 2019. Los ambientes son increíbles, similares a los que se vio en la cinta original. El reparto es nuevo y en su idioma original no decepcionan ya que el reparto lo conforman Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, entre otras figuras. La cosa está en el doblaje. Me sorprendió volver a escuchar a Arturo Mercado en la cinta, ya que es el único actor de la película de 1994 que volvió. Pero no como Simba, sino como Rafiki. Ahora, debemos tener en cuenta que esta es la tercera película live action de Disney que cuenta con Star Talents. O sea, gente famosa que incursiona en el doblaje. Lo cual puede ser bueno o malo. Ya hay muchos ejemplos de esto y depende de ustedes decidir si fueron buenos o malos. En este caso tuve algo de fobia al saber que Scar, Simba, Pumba y Kamari tendrían como voces a personajes como Pisano, Carlos Rivera, Sergio Carranza y Agustín Suirrada, Aristarán, respectivamente. Pero... cumplieron. Al menos para mí, estos individuos no sobreactuaron y pudieron adueñarse de sus respectivos personajes. Hago énfasis en Pisano, dado a que su versión de Scar me gustó mucho y más su nueva versión de Listos Ya. Tal vez esté loco o quizá lo diga porque apenas si tengo información sobre ellos. Pero al momento de escucharlos en el cine, pude gozar de los momentos de sus personajes, sin sentirme estafado por el doblaje. Ahora, hablando en líneas generales, el doblaje en El Rey León es bueno, pero lamento decir que solo es equiparable al original. No es lo suficientemente increíble, pero tampoco es poca cosa. Quizá lo diga por la infancia, pero siento que el doblaje original es único e insuperable, dado a la calidad que tuvo por medio de actores como el propio Arturo Mercado o el recordado Carlos Petrel. Un dato curioso, esta es la primera vez en un live action de Disney en el cual los actores de doblaje aparecen en los créditos de la película. O al menos en la versión en cine que vi, no sé si seguirá así en las versiones a DVD o Blu-ray. Pero no necesariamente toda live action que cumple con lo anterior debe convertirse en algo mejor en el cine. El Rey León peca en estos aspectos. La trama es muy similar a la original, tanto en canciones como en los propios diálogos en inglés y español latino. Son pocas las cosas que innovaron, como la astucia de Scar, ya que aquí se le ve más imponente, calculador y frío. Nuevamente, Pizano se lleva las palmas por su versión de Scar. Otra cosa nueva es el diálogo que sugiere que la mamá de Simba pudo estar con Scar, pero prefirió a Mufasa por sobre todas las cosas. También hay elementos que responden dudas que no tuvieron respuesta como el origen de la cicatriz de Scar o como Nala escapó del reinado de Scar. Entre otras cosas nuevas que será deber de ustedes identificar. Otro error que comete la cinta es seguir los pasos de la original en el desarrollo de la historia. En ambas, el rumbo es excelente, saben iniciar, entrelazarse y acabar. Pero como pasan de un punto al otro, es algo inaceptable, ya que van de manera rápida y poco natural. No digo que deban ir lento, sino que debían tomarse su tiempo en cosas como el reencuentro de Nala y Simba, o la relación de Nala con Timón y Pumba. Pero bueno, les daré crédito por tener un humor suavizado y poco ridículo, y también por arriesgarse a darle tonos oscuros como la aparición de las hienas, el exilio de Simba y la muerte de Scar, la cual es más intensa en esta versión que en la original. Otro punto en contra es la fuerte dependencia en las canciones y los efectos visuales. Ya vimos que la historia es la misma y poco es lo que innova. Esto hace que el rey león solo sea recordable por sus cambios, las nuevas versiones de las canciones y el apartado visual. Quítenle esas tres cosas y qué le queda. Deberé suponer que esto se debe al riesgo de Disney de perder dinero, pues casi siempre sus life actions con cambios radicales no son el éxito que esperaba, salvo unas cuantas películas. En síntesis, el rey león del 2019 es una copia de la versión del 94 con pocas innovaciones, tiene música y apartado visual, pero nada más. Eso le da una calificación de 6. Es un life action hecho para pasar el momento disfrutando de animales reales, buena música y la misma trama de la cinta animada. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de esta cinta? ¿Creen que era necesaria? Para mí sinceramente no, a menos que se arriesgara a innovar un poco más, ya que, y en algunas palabras de Chucho Calderón, los life action tienen como fin contar una parte de la historia que no se había contado. Esta es la de qué pasó después de los eventos vistos en la cinta original. Bueno, al menos es entretenida. Listo chicos, eso es todo por esta ocasión. No olviden likear y compartir el video. Tampoco olviden suscribirse al canal, pasen por nuestras redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.